El Carnaval de Gualegualtsum es el mayor espectáculo del verano argentino, realizado en un imponente escenario donde decenas de miles de personas vibran ante el paso de las comparsas. Además, el Carnaval está considerado entre los mejores del mundo junto a los de Río de Janeiro y Venecia, y su jerarquía le ha merecido un reconocimiento en medios periodísticos de la Argentina y de varios países del mundo. Para Gualegualtsum, el Carnaval significa el más importante fenómeno turístico, social, cultural y económico en la historia de la ciudad, al punto que el espectáculo genera cada verano un movimiento de divisas que se equipara al presupuesto anual municipal, y tiene miles de protagonistas tanto fuera de la escena como dentro de la pasarela del Corso de Romo. Pero además, la ciudad está bendecida con todo lo que es espectacular en la naturaleza. La región tiene el privilegio de estar bañada por las aguas limpias de los majestuosos ríos Gualeguaychú y Uruguay, riachos y vertientes naturales. En el Carnaval de Gualeguaychú tres comparsas compiten presentándose por año, permitiendo a los turistas sentir, experimentar y encarnar el sentido del Carnaval. ¡Gracias!